Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la vigésima cuarta edición del micro noticiero de UCI Deportes. Gianluca Lapadula volvió a hacer noticia este jueves. Los documentos de su nacionalización ya se encuentran en territorio nacional y ya se habría culminado los trámites para que el futbolista de 30 años sea un hijo de la tierra del sol. Con la documentación finalizada, Lapagol podría ser tomado en cuenta y ser elegible para la selección peruana. Es más, la federación ya habría recibido el visto bueno de la FIFA para que el tigre lo pueda llamar y contar con el atacante de Benevento. Por otra parte, el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca ya tiene confeccionada la lista de convocados para los duelos frente a la Roja y la Albiceleste por la fecha 3 y 4 de las eliminatorias Qatar 2022. La nómina del tigre podría presentar novedades, pero toca esperar hasta mañana para saberlo. Los elegidos por Gareca que militen en la Liga 1 deberán acercarse a la Videna a partir del lunes 1 de noviembre para iniciar con los entrenamientos, es decir, 12 días antes del partido en Santiago contra el conjunto chileno. En ese sentido, se perderán los cotejos de la tercera hasta la sexta jornada de la fase 2. Sus clubes no podrán contar con ellos cuatro cotejos del torneo local. En Universitario de Deportes, Aldo Corzo y José Carvalho suelen ser convocados. Ellos se perderían los duelos contra Siemciano, Cantolao, UTC y San Martín. Alianza Lima, por su parte, no tuvo convocados para los enfrentamientos contra Paraguay y Brasil, pero en el caso de que ahora sea diferente, estarían ausentes para los choques frente a Melgar, Yacuabamba, César Vallejo y Cusco Fútbol Club. De Sporting Cristal, quienes en la última convocatoria cedieron a Cristófer González, no lo tendrían ante Atlético Grau, San Martín, Alianza Universidad de Huánuco y Deportivo Binacional. Mientras tanto, el vecino país de Chile ya viene jugando el Clásico del Pacífico antes de iniciarse el partido. Como es sabido, la selección peruana enfrentará este 13 de noviembre en tierras sureñas al conjunto de la Estrella Solitaria. Y los mapuches tienen toda la intención de llevar a su gente al Estadio Nacional de Santiago para que los nuestros sientan la presión de la hinchada local. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milat, confirmó la información. Nosotros hicimos la solicitud. No es algo fácil porque no sabemos cuál es la evolución también después del plebiscito que puede suceder en 15 días más y los índices pueden mantenerse o pueden subir. Por eso que estamos a la espera de una respuesta concreta. Nosotros tenemos la mejor disposición y queremos y necesitamos también que vaya público porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. La verdad que lo vivimos también en Uruguay, que es una caldera cuando cada vez que íbamos a jugar a Uruguay. Y claro, se sentía solamente la voz de los jugadores. Por eso te digo que es una situación que nosotros hemos solicitado. Se está estudiando, se está trabajando no solamente para esta clasificatoria, sino que también para el resto del campeonato del fútbol chileno. Vale recordar que a principios de octubre la Conmebol dio luz verde para que los estadios cuenten con el 30% de su aforo para lo que sería la fecha doble de las eliminatorias en noviembre. Sin embargo, esta decisión dependerá únicamente de las autoridades de cada país.